La tinentosis guardada, los zapatos. Están con sellos y esas cosas. Estamos afectados como todos los comerciantes en Chile. Ponerle el hombro y tratar de ser resiliente. Por la cantidad de vehículos que se ve y la cantidad de gente, parece que no hay cuarentena. Primer día con mayores restricciones y este era el panorama en distintos puntos de la capital. Anda bastante vehículos y bastante gente. La verdad es que lo veo igual, a lo mejor un poco más inclusive. Poca gente, poca gente. Bastante congestión, la verdad. Según cifras del Ministerio de Transportes, entre las 6 y 10 de la mañana, la movilidad disminuyó un 27% en comparación con el lunes 2 de marzo. Vemos que el efecto no es tan fuerte como lo que observamos el fin de semana. Todavía queda una posibilidad de mejora. Sin embargo, vemos una caída importante, así que creemos que esa combinación entre el confinamiento y la gestión de permisos es la medida adecuada. Pero, ¿es suficiente esta disminución para frenar la curva de contagios? Una reducción de un 27% es bienvenida, pero necesitamos avanzar y tener una mayor reducción para que esto se traduzca en una reducción del número de casos diarios de COVID-19. Movilidad que preocupa a las autoridades y expertos y que se espera disminuir con las restricciones al comercio. Hoy el barrio Patronato lucía con el total de sus cortinas abajo. Un duro golpe para los locatarios. Antonio es uno de ellos. La pandemia lo obligó a cerrar su tienda de ropa y solo estaba funcionando a través de delivery. Una alternativa que desde este lunes está prohibida y que cayó como un balde de agua fría. Ahora no se puede porque en realidad tampoco se puede ofrecer, porque también existe el miedo, o sea, el riesgo de ofrecer ropa y de repente que te pillen y todo y meterse en algo que... O sea, lo que menos queremos es, digamos, infringir la ley, o sea, por tratar de salvarnos. O sea, estamos en los justos. Una restricción que también incluye a los supermercados. Así amanecieron algunos pasillos de las tiendas, góndolas tapadas con cintas, mientras otras se permitían la venta. Se puede comprar refrigeradores, creo, cocina, que el resto no. No, no hay tipo de restricción. Yo lo que yo he comprado no hay tipo de restricción. Televisor, audífono, ropa. Mayormente eso es lo que estaban prohibidos ahí. ¿Qué cosas están prohibiendo? La ropa, las teles, los equipos, todo. Pero, ¿qué es esencial? Esa es la duda que tienen en el comercio a cuatro días del anuncio. Desde los supermercados no quisieron dar declaraciones y los representantes del gremio aún esperan un instructivo por parte del gobierno. Una medida que sigue sin dejar a todos conformes, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que acusan discriminación. Creemos que se tiene que dar un permiso especial para los emprendedores y para las micro y pequeñas empresas para poder funcionar, de manera de que no se terminen perdiendo los puestos de trabajo y estas pymes no terminen quebrando. Una primera jornada de restricciones al comercio a la que se espera una menor movilidad en los próximos días para de esa forma comenzar a hacer frente a una pandemia que no ha dado tregua.